De mi corazón, en el mundo entero no pude encontrar Un amor sincero para comparar Con ese cariño tan puro y leal Que desde niño me vino a cuidar Y hoy que estoy grande me puedo cuidar Sus sanos consejos hoy debo escuchar Escucho la experiencia y me puedo orientar En este día a día tan difícil de afrontar Son mis abuelos, no importa Porque otro lazo nos une Y aunque la vida exhorta Mirar con quien te reúnes Yo sé son más que un abrazo Y más que una ilusión Porque son un gran pedazo De mi corazón En el mundo entero no pude encontrar Un amor sincero para comparar Con ese cariño tan puro y leal Que desde niño me vino a cuidar Y hoy que estoy grande me puedo cuidar Sus sanos consejos hoy debo escuchar Escucho la experiencia y me puedo orientar En este día a día tan difícil de afrontar Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias ¿Qué era este... ahora... Su cuerpo asusta, su voz hace temblar Y ni las brujas pueden negar Que es la más mala porque no hay dos Como la suegra que tengo yo A ella le gusta pelear con alguien Solo peleando encuentra paz Porque no sabe amar a nadie De todos habla siempre de más Si no se lleva con animales Ningún insecto ni humanidad Y solo vive pa' usar sus males Con quienes buscan felicidad Su marido acepta, su hija obedece Y pobre yerno que se atraviese Es casi obvio que va a rajar Porque su odio no va a aguantar A ella le gusta pelear con alguien Solo peleando encuentra paz Porque no sabe amar a nadie De todos habla siempre de más Si no se lleva con animales Ningún insecto ni humanidad Y solo vive pa' usar sus males Con quienes buscan felicidad Gracias Muchas gracias Un tema para la suegra Mi suegra la terrible Y bueno, ya que estamos con la suegra No obviando con mi suegra El que sigue Porque yo no quiero ser un dominado Y tampoco puedo vivir amargado Te daré un abrazo Y seré tu amigo Porque así no podré Más seguir contigo ¿Acaso mi pecado Es amarte con constancia O haberte brindado Respeto y confianza Y quizá mis delitos Son desobedecer Lo que tu madre a grito Nos quiere imponer Sé que cualquier cosa Ella te hace creer Y ya cada rato Cambia de parecer La mala es tu madre Y haciendo caso Serás la culpable De nuestro fracaso Piensa con tu cabeza Que soy trabajador Que te brinde franqueza Y te llene de amor Será el punto final O quizás una coma Tú te dejas llevar O cambias y razonas Será el punto final O quizás una coma Tú te dejas llevar O cambias y razonas Gracias Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Bien agradecido Bien agradecido A lindo en mí Porque lindo suena La palabra gracias Cuando pronunciaba Por el corazón Y mi alma se alegra Cuando se paga Una gauchada Con un favor Para que vengarte De lo que te ha hecho mal Vas a complicarte Y al final Es igual Vos a cada quien Vos a cada quien Lo podrá juzgar Vos haciendo el bien Vas a disfrutar Porque lindo suena La palabra gracias Cuando pronunciaba Con el corazón Y el alma se alegra Cuando se paga Una gauchada Con un favor Porque lindo suena La palabra gracias Cuando pronunciaba Con el corazón Y el alma se alegra Cuando se paga Una gauchada Con un favor Y el alma se alegra Cuando se paga Una gauchada Con un favor Bueno Muchas gracias Gracias A mi visión Se titulaba El candomecito Y Ahora ya Vamos a continuar Con Elizabeth Este Hacer un poco De dúo Una hermosa mañana Fui que te conocí Llegabas a mi barrio Y yo te saludé En la hermosa mañana Tu mirada recibí Y con una guiñada Fui que te saludé Una hermosa mañana Fui que te saludé Llegaba yo a este barrio Donde te conocí Me hiciste una guiñada Que yo te contesté En la hermosa mañana Que feliz me sentí Cuando vi tus ojos Tu pelo y tu boca Como una porción dulce De amor que provoca La tentación De saborear con mi boca Esa porción dulce De mágico amor Cuando sentí mi rostro Tus caricias Como suave brisa De amor que provoca La decisión De llegar Junto a tu boca En esta ocasión Desbordada De amor Una noche hermosa Yo llegué hasta ti Con una serenata Que pa' ti escribí Y bajo las estrellas Alí te canté Y con mi serenata Yo te conquisté Una noche hermosa Tu serenata Oí Me sentí tan dichosa Al balcón Me acerqué Y te vi tan romántico Cantando para mí Que en esa noche hermosa Fue que me enamoré Unidos de la mano Por vez primera Adelante marchamos Con quince primaveras Unidos por la fortuna De verlos sonreír Sintiendo bien juntitos Todo por venir Palpitaron corazones Por vez primera Al tomar decisiones Que eran nuestra vida entera Palpitaron de alegría Al verlos sonreír Sintiendo bien juntitos Todo por venir Palpitaron de alegría Al verlos sonreír Sintiendo bien juntitos Palpitaron de alegría Todo por venir Todo por venir Palpitaron de alegría Al verlos sonreír Fue una noche en mi arrabal Que te vi por vez primera Muchachita milonguera Esperando pa' bailar Llegaste desde muy lejos Muy lejos de mi Uruguay Y llegando tú dijiste Aquí me quiero casar Pero yo que siempre anduve Muy a rimba el casamiento Sin saber tu pensamiento Desencuentro disfruté Muy tomado de la mano Hasta la pista llegamos Y con cortes y quebradas Esa noche alegramos Bien recuerdo me dijiste Me dijiste al bailar Más que milonga es poesía Es poesía musical Y los que van interpretando Para hacerme deslumbrar En tus botas van enredando Las notas de su tocar Yo no te quedando Viste muy arisco el casamiento Sin saber mi pensamiento Encontrarme disfrutaste Muy tomados de la mano Hacia la pista llegamos Y entre cortes y quebradas Esa noche alegramos Y después de aquella noche No lo pude evitar En voz linda muchachita No dejaba de pensar Me hechizaron tus ojos Tu manera de bailar Todo en ti muchachita Me empezaba a gustar Más el destino Más el destino quiso Volvernos a encontrar Al compás de un milongón Juntos bailar y conversar Tan milongueras palabras No pudiste olvidar Así fue que al final Te tuviste que casar Te tuviste que casar Gracias Muchas gracias Me gustas y te quiero Más de lo que pensás Me besas y prefiero Besarte mucho más Por tener la llave De mi sonreír Y por ser la clave De mi existir Estás en mis pensamientos Y en mis sueños también Si se queda en mis labios El sabor de tu piel Y ya nada me importa Más que volverte a ver Pa' tenerte conmigo Pa' poderte querer Nostalgias del ayer Y ansias del mañana Siento yo sin tener Nuestras manos cercanas Y aunque te puedo ver Dos veces por semana También veo crecer Lo amoroso que emana Estás en mis pensamientos Estás en mis pensamientos Y en mis sueños también Si se queda en mis labios El sabor de tu piel Y ya nada me importa Más que volverte a ver Pa' tenerte conmigo Pa' poderte querer Pa' Pa' Pa'